La Universidad Piloto de Colombia se caracteriza no solo por ser un formador de conocimientos, sino por inspirar al estudiante a que se formen principios éticos y morales. El docente de la Piloto inspira a los estudiantes no solo a encontrar conocimientos, sino también experiencias, principios y tradiciones en el ámbito internacional para que se forme como un profesional íntegro en su carrera. Aprovechando el espacio quiero agradecer a todos los docentes por dedicar gran parte de su vida a generar aprendizaje en nosotros los estudiantes.